reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta hola qué tal bienvenidos a la reflexión del evangelio este día lunes 22 de agosto y vamos a la escucha de la palabra del señor continuamos la lectura del capítulo 23 de san mateo y tengamos muy en cuenta su contexto quiere de alguna forma hacer que sus paisanos los judíos reconozcan a como aquel en quien se cumplen todas las escrituras y por lo mismo entonces digno de tener crédito sin embargo las autoridades religiosas del momento lo rechazan a jesús y su mensaje también por eso los reclamos que constata aquí san mateo en aquel tiempo jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les cierran a los hombres el reino de dios ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga pero que jurar por el oro del templo si obliga insensatos y ciegos que es más importante el oro que santifica al oro también enseñan que jurar por el altar no obliga pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar si obliga ciegos que es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda quien jura pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él quien jura por el templo jura por él y por aquel que lo habita y quien jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que está sentado en él palabra del señor gloria a ti señor jesús la hipocresía siempre va a dañar las relaciones de cualquier ser humano y peor hace más daño cuando este hecho de ser hipócrita está ubicado en los que ostentan poder aunque este poder sea religioso mateo recuerda a sus comunidades que si bien el maestro había señalado ese comportamiento de los líderes del tiempo era también para las comunidades el momento para prevenirse y remediar si es que ya existía ese mal así es de que entonces este texto está ubicado para todos nosotros los que de alguna forma ostentamos autoridad frente a los demás atinadamente recuerda a sus comunidades que la hipocresía se manifiesta cuando alguien se adjudica el derecho de decidir quién puede acceder al proyecto de dios y quién no pero lo más crucial es que quien impide a otros acceder a la vida de dios por esta actitud termina siendo incapaz de acceder a ella porque se da en ciertos ambientes la hipocresía que deberíamos hacer para evitar este comportamiento reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta